Hola, espero te encuentres súper bien. Te saluda Nando Lely, que en esta ocasión te traigo un nuevo video tutorial titulado ¿Cómo contar palabras o las palabras en un escrito? Sin más demora, comencemos con el video. La forma tradicional de contar palabras de un texto o un escrito, si bueno, lo tienes de forma escrita, sería con tu lapicero o un lápiz, ir contando, por ejemplo, cambia, sería la palabra número 1, esta sería la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, 7, 8 y 9. Claramente esto sería muy útil si escribimos textos de una hoja, dos hojas, a lo mucho, pero sería algo muy tedioso si nosotros escribimos, digamos, muchas páginas y queremos contar las palabras. En ese caso, nos convendría ir transcribiendo lo que escribimos en un cuaderno o en una hoja al computador en un programa como Word. Allí sería más práctico contar las palabras, ya que la computadora es la que lleva la cuenta y tú no tienes que complicar. Así que vamos a la computadora a checar eso. Luego de haber visto que contar palabras en un escrito de forma manual puede ser muy gratificante cuando escribimos una o dos páginas, pero se va a complicar un poco más cuando tengamos más o muchas páginas. En ese caso, pues, es preferible que tú vayas transcribiendo todo lo que has escrito en un documento tipo Word o alguno parecido, ya que de esta forma el mismo programa te llevará a la cuenta de las palabras sin que tú tengas que complicarte tanto la vida. ¿Cómo te cuentan las palabras? Un ejemplo, si te das cuenta este escrito titulado 7 alimentos que previenen el cáncer, te lo puedes revisar también en mi blog Gromaticidad Poética y Vivencial, te das cuenta que aquí en la parte inferior izquierda sale que posee 390 palabras. Es decir, que todo este escrito tiene 390 palabras. Si tú, por ejemplo, sombreas o selecciones solo el título, te das cuenta que hay 6 de 390 palabras. Y así tú podrías llevar la cuenta sin necesidad de estar contando una por una palabra. Esto te va a ayudar, por ejemplo, en concursos que hagan en tu colegio, universidad o en tu nación o ciudad donde te dicen, escribe un texto de 500, 1000, 5000, 10.000 palabras y tú no vas a estar contando una por una. Ya lo que te recomendaría ahí es que vayas escribiendo directo en un programa tipo Word o el mismo Word y así el programa mismo te irá diciendo cuántas palabras tienes. Bueno, hay concursos en los que te dicen caracteres. En caracteres sería, por ejemplo, 7 sería un carácter, la sería otro carácter. Pero eso muy rara vez se pide. Así que espero disfrutes de este tutorial, lo compartas con tus amigos y si aún no te has suscrito, suscríbete para que sigas disfrutando más contenido y más videos que se suban en este canal. De todas maneras, agradecer a los más de 1300 suscriptores que apoyan el canal. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Nos vemos en un próximo video tutorial. Chau, chau.